Y se instalarán 22 casillas en todo el estado en cada centro de trabajo, donde los trabajadores afiliados a la sección 27 podrán emitir su voto de manera libre, directa y secreta, para que de esa manera decidan quién retirará su futuro laboral y se instalarán por los próximos cuatro años, por el cuartel año 2022-2027. Nosotros, como Comité de Indicación Nacional y como Comisión Nacional Electoral, queremos dejar claro que se van a dar las facilidades y las garantías para que todos los trabajadores puedan ejercer de manera libre y directa su voto y todos aquellos compañeros que quieran participar y siempre y cuando cumplan los requisitos puedan inscribirse y puedan también ser candidatos a ser representantes de los trabajadores.